En lo que a nosotros respecta, en la defensa de Bugliotti resolvió no hacer lugar al pedido de detención que le había hecho el fiscal porque consideró que Bugliotti ni se iba a fugar ni era un peligro para el entorpecimiento, para la continuidad de la causa ya que hace más de un año que se lo viene investigando y no hay ningún indicio para decir que va a entorpecer esas investigaciones también resolvió, además de no hacer lugar a la detención, no hacer lugar a una serie de medidas de embargo no solo sobre la persona de Bugliotti sino sobre todas sus empresas, Dino, Tradicor, Orfeo FM si lo que hizo fue hacer una inhibición general de manera personal a su persona por el término de 60 días tuvo en cuenta que era desproporcionado lo que solicitaba el fiscal ya que podía llegar con todas las medidas que tomaba incluso a un daño social muy grande por la pérdida de trabajo de muchas personas finalmente, tampoco hace lugar al pedido del fiscal del secreto del sumario argumentando que primero, toda la investigación que se ha venido realizando, los allanamientos hechos sobre incluso el domicilio particular de Bugliotti y sus empresas y además que el propio fiscal puso en riesgo la investigación que dice querer preservar para tomar medidas cuando en la página web oficial de los fiscales colgó la imputación y los hechos que se le imputaron a nuestro defendido también y finalmente, respecto a esta excepción de falta de acción que interpusimos con el doctor Aira Bedian el fiscal dispuso a darle trámite, que significa volver a correrle vista al fiscal para que opine y una vez que opine, el tomar una decisión respecto a la imputación que hay en su contra el caso de losnamors quekó la imputación del печccionano en la guerra de la pérdida de guerril que dejando la imputación que hará tolerant la disl appreciation que la hidratación con la mujer el80 a la dizer durante 사 en las posibilidades Gracias.